Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 30 de octubre. Lucas, capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostenerán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Señor, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio. Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo, y lo llevaron hasta la cumbre de la corina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Jesús pasó a Capernaúl, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios! ¡Cállate! Lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente, y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron, y se decían unos a otros, ¡Qué clase de palabra es esta! ¡Con autoridad y poder, les da órdenes a los espíritus malignos, y salen! Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella, y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida, y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos, y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Él los reprendía, y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió, y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron a donde Él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero Él les dijo, Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Lucas, capítulo 5 Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa, mientras se lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó, y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche, y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces, que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca, para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas, que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, y le dijo, Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él, y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, siguieron a Jesús. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra, y le suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre, Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie. Le ordenó Jesús, Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo, y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea, y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando, y les dijo, Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, Jesús tomó la camilla en que había estado acostado, y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, Hoy hemos visto maravillas. Después de esto salió Jesús, y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo, y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos, y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Algunos dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó. ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino, y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Lucas, capítulo 6 Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espicas de trigo, y las desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó, ¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, en el que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que sólo a los sacerdotes se les es permitido comer, y les dio también a sus compañeros. Entonces añadió, el hijo del hombre es señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, Levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros, Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban, y le dijo al hombre, Extiende la mano. Así lo hizo, y la mano le quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles. Luego bajó con ellos, y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes se les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, Hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible.